¿Te apetece un fino de tu tierra, Kitty? Me apetece, me apetece. Además me pienso ir para allá. ¿Cómo que te vas a ir para Málaga? Para la Axarquía. La Axarquía. Anda, fíjate, hicimos un programa con el alcalde de Vélez, Málaga. ¿Y a qué parte dentro de la Axarquía? Afrigiliana. Uy, bueno, es un pueblo que adoro. Dentro de ti tiene una cosa que no tiene ya casi ninguna región española. La fábrica, ¿verdad? La caña, la caña de azúcar. La fábrica de caña de azúcar, o sea, que hacen miel. Y de caña que ya no existe. Que no existe y es un paisaje, el que tiene alrededor, maravilloso. Maravilloso, es un valle, bueno. Allí va, allí que me voy yo. Con qué suerte, hija. Voy a hacer una ensalada para acompañar de esa zona. Que le llaman, bueno, en Antequera por lo menos la llaman pío. ¿Ah, sí? Lleva naranja. Muy finita cortada, te la he puesto como tú me lo has pedido. Sí, muy finita, muy finita. Bueno, siempre más mejor. Y además esta es una ensalada de invierno buenísima. Riquísima, acompaña muy bien. En, te advierto que esta la hacen por, yo, en Antequera sí, pero en Anjaén, allí donde mi madre y mi abuela, por sabiote mucho. En toda esa zona la utilizan mucho. Ah, en el bacalao que nos ha sobrado. El bacalao, el que ha sobrado y, exactamente, sin desalar y sin remojar. Bueno, aquí es que nos ha sobrado un montón. Hombre, claro, pero es que podemos hacer dos o tres ensaladas. Sí, pero es para que... Invitamos a todo el equipo después. Sí, para que se vea. Porque está para chuparse los dedos. La cantidad que tú tienes aquí, proporcional. Muy bien. Y la cebolleta, que eso es importantísimo, ¿no? Es que eso es lo que le da todo el triscante, que las ensaladas deben de componerse de algo blando, algo muy durito, algo triscante. Yo es como a mi abuela, la verdad es que tengo mucha afición. Vale, que luego... Mucha afición a la cebolleta y a la cebolleta, ¿no? Me encanta, me encanta. Y a un tipo de comer así ensal y, claro, que luego no puedes hablar con nadie, ¿no? Y, por supuesto, olivas. Otra vez volvemos a las olivas. Como no. Es nuestro tema de hoy, pero es que hace tan precioso con ese colorido de naranja y verde. Naranja, tal, queda precioso. Y, por supuesto, el aliño nada más que aceite. Nada más que aceite. Porque ya esto no le va... Como tiene el ácido de la naranja. Y eso no le... Pues, hala, ¿le pones también el aceite? Lo aliñamos y ya está, ¿no? Sí. ¿Y optativa puede ser la pimienta? Te digo porque a mí me apetece. Sí, yo la tengo aquí al lado. Bueno, pues yo te la pongo. Pero es que ya sabes que la pimienta es un poco puñetera, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero le va muy bien a la naranja, en cambio. Pero sí, sí, sí que le va. Pero yo... Bueno. En mi casa tenemos siempre como peleas, ¿no? El que quiere... A mí me gusta mucho en los vistos, pero así en crudo ya me da un poco de... Es como manilla. Pues déjalo, no lo pongas. No, te lo pongo. Bueno, hija. Ahora me lo has pedido. Raca, raca. Avísame. Ah... Sí. Y como ya sabes, sal no, porque como lleva el bacalao, ¿no? Exactamente. Además, sin desalar. Pues, ah, buenísima, ¿eh? Pues ya tenemos nuestra ensalada, tío. Ojo, qué color. Toma. Toma. Gracias por ver el video.